Hola, buenas noches, mis coquis, muchos quisquis para todas, buenas noches, voy a poner el teléfono antes que nada, hola guapa, anda borra esto, que estas loca, que si le das para ir pues, mira que bien, hoy, 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 venga el teléfono publicar, vale, aquí me tengo que chupar siempre, ya está el teléfono puesto abajo, ahí está, hola Rosa María Blanco, uy, lo que se me han pasado, ya estáis 50, ay, bendito sea Dios, María José, buenas, buenas noches, Concha Calderón, Guadalupe Coto, Maribel Lavado, venga los corazones de la coqui, ole, ole, madre mía, esto sube con la espuma, Susana Martos, María Antonia Ayuso, Rosa Gil, ole, ole los corazones de la coqui, venga esos corazones de la coqui, madre mía, María José Comerón, hola bonita, Dolores Ricote, Cami, que tal guapa, pues bueno, bien, 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 con mucha calor porque el clima que tenemos es movidito, madre, Lola, hola guapa, ay, mi Lola piñana, ¿Quién más está por aquí? Madre, todas las que están, pero es que esto va tan rápido que no veo, ¿eh? A ver, mira mi yodaica, mi Maribel Lavado, compartido, eso, mi Maribel Zacarías, madre cuántas Maribeles, 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 mira mi Gloria Flores, desde José de la Rinconada, Sevilla, te como tus párpados, guapa, siempre está ahí, mi chocho, siempre está ahí, ya vamos 81, ¿no? Ahora 102, esto sube, venga, nos vamos a ir conectando, Cristina Chamorro, hola guapa, mira mi Loreto, Menayo, compartido, gracias amor, mira mi Rocío Villar, una de las gemelas, mira mi Bella Barroso, hola Bella, desde Huelva, ole, Gemma Pérez, María del Carmen, ahí está, de la Roca, de aquí, de Badajoz, Isabel Bravo, pedidos, todos por WhatsApp, eso, eso, todos los pedidos por WhatsApp, el teléfono, el que he puesto aquí, abajo, en la parte de abajo, que está fijo, ¿vale? 617-3603-48, se hacen envíos por 4 euros por toda España, ¿vale? Tengo tienda física, ¿vale? La tienda se encuentra en Badajoz Capital, Badajoz Capital, en la calle, que el otro día hubo un problema, ya no estoy en San Fernando, me he tirado 11 años allí, pero ahora ya estoy, desde hace un añito, estoy en Valdepasilla, ¿vale? En la calle Francisco Guerra, local número 12, pone la coqui bien en grande, hola Rebequita y mi Rebeca Pérez, con lo bien que se pinta, ¿eh? Y, ¿qué más deciros? Me encuentro dirección La Granadilla, saliendo del Puente Real, dirección La Granadilla, al campo de fútbol vivero, pasando entre Clideva y Fremar, justo enfrente de unos aparcamientos que hay, ¿vale? Mira mi Paquito, ¡ay, coquito bello! María Soto, Dolores Sorriano, madre, venga, vamos a ir subiendo, que esto va subiendo como la espuma, vamos a empezar nuestro directo ya del lunes, no, lunes no, ya no sé dónde vivo, miércoles, madre mía, qué trajín traigo, que no sé dónde vivo, ni el día, ni nada, ni la hora. María Guadalupe, ay, estaba aquí mi, a ver, a ver, que se me escapa, ¡ay, mi Keru! ¡Keru, besitos, amor! María Rosa Fun, no, Fun, Fun, no, Fagundez, ay, padre, si es que no veo, mira mi Sara Bermúdez, hola, guapa, hola, chochete, Graciela Lozano, Nuria, hola, dice, a ver qué nos enseña hoy, madre, 150, venga, vamos a empezar, que se nos va esto cada vez más. Muchos quisquís para todas, ¿vale?, para todas, muchos I love you, you de la coqui, que os quiero, ¿vale?, que mil gracias por estar ahí. A continuación vamos a presentar la ropita que llevo hoy puesta, ¿vale?, bueno, como estáis viendo, a ver si se ve bien, me voy a bajar un poquito esto, ¿vale?, lo veis, llevo una camiseta, que la tengo aquí remangadita, estas son dos piezas, ¿vale?, una camiseta básica de manga larga, es que si me la quito luego no soy capaz de liármela otra vez, pero bueno, manguita larga. Y lleva, son dos piecitas, estas son más ganchitas que las de atrás, no obstante, ahora lo enseño. Esta camiseta da más, es un poquito más grande, no es para tanto neonato, para una talla 40, 42, que es la que tengo yo, arriba tengo una 42, y abajo una 40, aunque me veáis ahí más follona, tengo una 40 y arriba tengo una talla 42, de petame, una 95, ¿vale?, para que os hagáis la idea. Y viene con este chalequito de punto, de tipo camiseta, ¿vale?, ahora os lo enseño mejor, que yo lo hago mejor con las perchitas, ¿lo veis?, tiene muchísimo lastán, y lo que lleva aquí unos flequitos y una pasamanería, ¿lo veis?, ahí, con unas lentejuelitas y unas cintitas, ¿vale?, es lo que lleva. Y termina aquí abajo con un volantito alrededor, estoy viendo, a ver, ahí lleva el volantito, la camiseta y el molletito, y lleva un volantito aquí alrededor. Mirad la sisa, ¿vale?, tiene mucho lastán, y es un chaleco, no es una rebeca, ni una chaqueta, es un chalequito, ¿vale?, que vaya a la caída. Y esto da, los chalequitos da, como tiene gomita, os da hasta una talla 48, ¿vale?, como máximo. Tampoco es cuestión de que la ropa nos quede marcando el swing, marcando brazos, marcando, no, cada cosa va a su talla, ¿vale? Ahora que a ti te gusta ir marcando tu swing, hola, póntelo, ¿sabes?, pero donde no hay tanta talla no la hay, ¿vale?, vamos a entender las cosas. Y luego llevo un pantalón blanco, ¿vale?, ¿lo veis?, yo es que me lo he remangado aquí un poquito, porque es así un poquito más largo, ¿vale?, no llega a ser pitillo, pitillo, yo lo tengo muy remangadito. Y tiene mucho lastán blanco. Tiro medio, tengo el ombligo por aquí, tiro medio, ¿vale?, mirad cómo es el pantaloncito, ¿vale?, como un vaquero, ¿vale? ¡Ay, que me atoro! Empiezo por los, que vienen muchos colores del chalequito. El chaleco y la camiseta salen en 14,95, uy, perdonad, 19,95. Miren las dos piezas juntas. ¡Nuria, hola, madre! Ahí va, ahí va, ahí vamos. Mirad, lo tenéis en granate, ¿estáis viendo ahí? Os pongo ahí para que lo veáis, y ahora más atrás. Lo tenéis en color granate. Lo tenemos en verde botella, ¿vale? Este es verde botella, hay muchos colores, que no los limos. Verde botella, tenéis verde kaki, y capturando la que quiera capturar. Las dos piecitas, 19,95. Lo tenéis en rosa calimocho, ¿vale? Ahí, que lo veáis bien bonito y bien mono. Las dos piecitas. Rosa calimocho. Este se me ha trastelado para aquí. Mirad, en color beige, ¿vale? Un crudito, se lleva mucho con los colores tierras ahora ya, para el otoño. El azul azafata, que es el que llevo yo puesto, ¿vale? Azul azafata. Una azafata. A ver, tenéis color camel, marroncito, más bien que un marroncito, ¿vale? Un café con leche. El camel sería como más amarillo. Y un café con leche. Mirad todos los colores que tenéis. A ver, que lo saque bien, para la que quiera que capture. Esto vale para una talla, desde una talla 40 a una 48. Lo que es el chaleco, ¿vale? La camiseta como que da menos. Da hasta una talla 44, ¿vale? La camiseta interior, ¿vale? La que lleva, la blanca. Ahí se ven los colores. Ahí, capturar. Todos los pedidos por WhatsApp, ¿vale? Todos. Si hacéis captura, mejor que no, me lo charláis. Coqui, pero siempre por WhatsApp, no llaméis. Coqui, que quiero el chalequito que has sacado en color café con leche, ¿vale? Y ya está. 19,95. Este, el modelo de hoy, ¿vale? Me voy a poner el modelo del otro día para que veáis. Que hay muchas que no me habéis visto. Por ejemplo, me lo voy a poner en negro. Aunque el negro me come la cámara, pero bueno. Me lo voy a poner en negro para que veáis. No, el ambientador todavía no lo he recibido, ¿vale? En breve lo pondré cuando tenga el pedido. Aquí ya lo pongo. Hola, Dori, guapa. Mirad, el chalequito en la talla que tiene. La camiseta, vuelvo a repetir, esta camiseta viene más pequeña. Pero el chalequito, mirad. Igual, vale, las dos piezas. 19,95. Eso, 19,95. A ver, mirad cómo queda el negro, mira. En color negro. Claro, el negro va con todo. Por atrás, totalmente lisito, con muchísimo lazán. Mirad la sisa, dónde me queda. ¿Vale? Pero vuelvo a repetir. Es un chaleco. No es una rebeca, ni es una chaqueta. Y esta es así, que es cortecito, ¿lo veis? Hace aquí como una V invertida. ¿Lo veis? Mirad qué mono queda el chalequito. Comodísimo. Las lentejuelas son todas transparentes, aplastaditas, ¿vale? Que no se te engancha ni te araña. Como otra ropa que trabajamos, que tiene lentejuelas. Y a lo mejor, pues, me tiene los cortes de la costura, pues, araña un poquito. Pero esto nada. ¿Vale? Mirad cómo queda el chalequito. ¿Vale? Y estos igual salen en 19,95. Los colores que me quedan. ¿Vale? Estos se han repuesto, pero en los colores que había. Porque ya también hay muchos colores que, quieras o no, se venden. Precioso, dice mi Cami. Toño y Rincón, qué bonito. Mira, María del Pilar, redondo. Buenas noches, guapa. Mirad, lo tenéis en color calimocho. Estáis viendo, mirad qué mono. El chalequito en color calimocho. ¿Vale? También lo tenéis en marrón color Nutella. ¿Vale? O color nocilla. Yo soy más de nocilla que de muskela. Y por atrás, totalmente liso. ¿Vale? Lo tenéis en color teja. Mirad qué bonito el teja. Se lleva mucho el teja. Yo por lo menos tengo mucha ropita que está entrando en color teja. ¿Vale? En color teja o caldera, como le digáis ustedes. Y el negro, que es el que llevo yo puesto. ¿Vale? Y el negro. Esto queda bien con vaqueros, con leggy, con lo que queráis. Os queda mono. Salen las dos piecitas. 19,95. ¿Ok? Ay, mi yodaica desde Santo Domingo. Esta que se ha ido ahora otra vez. Ay, desde Santo Domingo. Besitos, yodaica. Muchos quisquis. Disfruta, corazón. Ay, mi chochete. Qué alegría. Ha ido de su familia. Disfruta, hija. Que te lo merece. Guadalupe Gastón. Buenas tardes. Uy, buenas noches. Tardes ya no. Noche. Karina, qué chulas. María Eugenia, hola, guapa. Ay, mi María Eugenia. Esta, ¿quién es la de la roca? La madre de la Lucía, me parece que es. Esa es la madre de la Lucía. Loli González, hola, bombón. Mira mi nieve de granado. Qué chulo. Hola, esa coca. Y mira, mira, te como apellisco. María Antonia Gómez, venga, continuamos. Vamos a ver. El pantalón que yo llevo concretamente es este. Este es el pantalón blanco que yo llevo concretamente. El que tiene el corazoncito y la matiz está aquí. Hola, Oliva. Buenas noches, corazón. Y lo que me queda es este, que la talla es una talla 44. ¿Vale? Es una 44 con muchísimo lactante. Este vale para una talla 44 y más bien para una 46. ¿Vale? Para una... No, 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 no. Me he equivocado, claro. Europa, Europa, eso. Para una talla 44, 46. ¿Vale? Porque tiene muchísimo lactante. Este es el pantalón que yo llevo puesto hoy. Solamente me queda esta unidad. Y esta sale en 14,95. ¿Vale? Como sabéis, muchas, todos los pantalones que hay en tienda con brillo. Sin brillo, vaquero, sin vaquero. Valen 17,95. Al ser pocas unidades, la que quiera que capture, que es mi talla, lo coge rápidamente y se le guarda o se le envía los envíos por 4 euros por toda España, las islas aparte. ¿Vale, amores? Este en blanco. Pero luego tengo este tipo de pantalón que es muy cómodo también en blanco, ¿vale? Me ha dado por los blancos más liquidando lo que me queda aquí en blanco. Mirad, este pantalón es comodísimo. Todo de elástico, la cinturilla. ¿Vale? Tirito, medio, alto. Este va bien alto. ¿Vale? Este tirito va bien alto. Es un pantalón vaquero, pero sin botón, con cinturilla elástica. Tiene su bolsillito, pues como un vaquero, vaya. Igual que un vaquero. Queda igual que un vaquero. ¿Vale? Mirad, la piernita también pegadita. No es el pitillo pegado como una malla, pero pegadito. ¿Vale? Y este tengo la talla 40. Tengo una 40. Tengo una 38. Y tengo dos 38, dos 38 y una 40. Para mi neonato. 38 y 40. Dos 38 y una 40. Salen también en 14,95. ¿Vale? La que quiera que lo capture. Sí, sí, con lactán. Tienen lactán. Sí, sí. Es un vaquero todo. Los que trabajan tienen lactán. ¿Vale? Unos tienen más, otros tienen menos, pero este también tiene lactán. ¿Vale? 14,95. Camino. Hola, guapa. María Jesús Castaño. Hola, bombón. Isabel Sánchez. Sí, sí. Muy cómodo. Claro. Comodísimos. Y buenísimo. Esto pega con todo. Invierno y verano. Y luego me quedan estos pantalones. Que me quedan más unidades. ¿Vale? Es un vaquero. Vamos a ver. Os lo voy a enseñar para que veáis. Y estos tengo tallas por fietu. Hasta desde la... Os voy a decir lo que tengo. Madre mía. Pues quedan un montón de tallitas grandes, ¿eh? Así que aprovechad, ¿eh? Míralo. Bueno, 54, 56. Madre mía. Madre mía lo que hay aquí. Esperaros que lo haga bien con tranquilidad. Ay, que no se me caiga. Jolines. Ay, chiquilla. Aquí. Por ejemplo. Por ejemplo, que os lo digo. Hasta la talla 54. Hasta la talla 54, 50... 52. Vamos a ver. Mirad cómo es. Es un vaquero normal. Con sus botoncitos. Este tiene sus botones. Su cremallera. ¿Vale? El vaquerito. Con sus bolsillitos. Lo que es un vaquero. ¿Vale? Tanto por adelante como por atrás. Esta es una talla... Que aquí es una 50. ¿Vale? Tenéis una talla 50. Mirad. Con muchísimo lactan. Que esto hasta una 52 da. Si tú tienes la talla 50... Te queda grande. Si tienes la talla 52... Te está bueno. ¿Vale? Para que te quede bien pegadito. Porque luego lactan... Te hace luego aquí... Bolsa. ¿Vale? Te queda así fofo. Entonces tenéis que cogeros una tallita... Menos. Por tanto, esta es una talla 50. Y da para una 52. El color... Vamos a ver. Es que luego cuando lo veis aquí... Se nota un poco la diferencia. Aquí no se ve en el móvil. Pero no tira a blanco, blanco, blanco. ¿Vale? Que lo digamos bien. No es de color blanco, blanco. Es como si estuviera lavado con azulete. La antigüedad esa del azulete. Pues igual. Se ve un poquito como azulito. No celeste. Pero da un tono como azulito. No es el blanco Ariel. No. Es el blanco azulete. ¿Os acordáis cuando se van a azulete? Pues igual. Sí. Las que son más mayores... Saben lo que yo digo. Porque yo me he criado entre mojas. Que he estado internas. Y las mojas estaban en el azulete. En la sábana. Un bote así. ¡Ay! Desde Estados Unidos. ¡Hello! ¡Guapa! ¡Muchos quisquis! ¡Guapísimas! Date cuenta la coqui. La que tiene montaje. Otro de la talla 52. Sería para la que tenga... Son tiros altos. Sería para la que tenga una talla 54. Vamos entiendo bien la talla. ¿Vale? Otra. Igual. Hay varios. ¿Vale? Preguntarme porque esto hay más. Son todos de una talla 50 en adelante. ¿Vale? La que quiera que me lo pida. 14 con 95. Tiro alto. Con... Con lactán. Con mucho lactán. Vuelvo a repetir la talla. Que si tienes una talla 50. Tienes que cogerte... Pon una 48. 48 no hay. ¡Hola, Ana Reyes! ¡Hola, mi rubia! Blanco roto. ¡No, no, no! Reyes Sousa. No es el blanco roto. ¡No! El blanco roto tira como amarillito. Como así. A ver. No. Es blanco como tirando azulito. Azulito. Muy clarito. Un azulito. ¿Vale? Bueno, yo creo que me he expresado bien. Tira como azulete. Azulete. Agárrame. Me voy a callar un ratete. ¡Hello! Mira, dice mi Gloria. Madre mía, es de Estados Unidos. Comparte el vídeo en Estados Unidos. Que me vea la Melanie y el Donald. ¡Ay, el Donald Trump! Ponme a ese ahí un rato. ¡Hola, Jenny, guapa! Besitos al coquito. Es la que leo ayer que quiere ir en un autobús. Mercedes. ¡Hola, Nuria! Mira qué buen precio. 14,95. Los pantalones estos que he enseñado. En blanco. La que está preguntando por la Rebeca de talla grande a qué talla se refiere, corazón. ¡Hola, Isabel Aranda! ¡Hola, bombón! A ver si vienes a verme. ¿Dónde se mete esta? ¡Hola, Kina! Venga, más cositas. Vienes quitando cosas aquí que me vuelvo loca. Me voy a poner un modelo que me encanta. Pero ahora os digo las tallas. No os precipitéis. Me voy a poner porque es mi corte. ¿Vale? Un segundo. Es mi corte, es mi corte, es mi corte. Ah, este no. Está muy grande. A ver, me voy a probar yo y así se ve. ¡Ti, ti, ti, ti! Y compartiendo. Por favor, que tenemos minutos con aquí. ¿Se me escucha? ¡Uy, qué voz espero! ¡Qué voz! A ver. ¿Estás ahí, José? No, a ti, a ti, que me voy. A ver, esta, ¿cómo me queda? ¡Uy, el tetame! No. Esta viene más pequeña, ¿no ves? ¡Viene más pequeña! Vale, vale, vale. Es que esta no, es que esta no. Yo la tengo, la cuarentena. ¡Ay! Me queda un caja en la cuarentena por el centro. ¡Uh! Vamos a ver. Buenísima, buenísima, buenísima. ¡Uh! ¡Qué bonita! ¿Qué tengo yo feo que no lo veo? ¡Uy, qué talón! ¡Uy, qué talón! Vale. ahora me enseño más de cerca, me queda esta pegadita, pegadita bastante, me queda que vamos, va que me he puesto una faja aquí, madre me he quedado sin tetitas, uy que planita, vamos a ver, estas vienen pequeñitas, no a ver, me lo pruebo porque así lo vemos mejor, porque hay cosas que aunque vengan con tallas marcadas, luego no coinciden, vale, esperad, os quería cogerme para que lo vea, por tanto, vamos a ver, vale, lo vamos a hacer bien, porque así no los liamos, son buenísimas, la verdad, pero hay que saber la talla, mirad, la enseño primero, mirad, hace escuadrito bichí en granate, vamos, color teja, perdonad, no es granate esto, color caldera o teja, lo veis, color caldera o teja, hace un bichí, hace aquí como una vainica, pero todo esto que hace, mira, aquí hace una vainica, aquí hace otro punto, aquí unas florecitas, vale, esto no está transparente, ni es, ni es puntilla, es dibujado, vale, es dibujado, la vainica y estas cositas que están aquí, es dibujado, luego tiene, no ves, esto sí, son puntillitas que lleva aquí el filito del cuello, la manguita en manga francesita, hasta que sale esta manguita globo, aquí así, fruncidita, mirad, ahí que la veáis, mirad que bonito, vale, esta que viene así imperforada, no sé si es tela de bodoque o cómo se llama esto, a ver dónde está la chon o la ramona, yo no sé si esto es tela de bodoque o como, o se dice esto, bodoque o qué sé yo, bueno, que viene perforadita ahí, para que te entre el aire, mira que bonito el puñito, estáis viendo cómo es el puño, y luego aquí abajo, uy, luego aquí abajo, hace otra vez una puntillita, y es donde hace el vuelito tipo de baser, que es donde sale otra vez la puntillita perforada, vale, la tela perforada, perdón, la tela perforada, mirad que divina, es que me quedó un poquito pegada a mí de aquí de tetanel, pero mirad más o menos para que veáis cómo queda, vale, viene aquí amarradita con su botoncito, vale, tiene abertura con su botoncito, aquí, tipo elástico, el ojal, vale, ahí, tipo elástico, el ojal, la tela, esta tela es como los babis, los babis del colegio, ahora que estamos ya con los colegios de los niños, pues igual, es tela de babi, parece un babi, sí, es tela de babi, a ver qué pone aquí, a ver qué pone, vale, aquí pone 100% polieste, yo no sé si es polieste o qué es esto, pues ahí pone polieste, pero yo lo tiento y esta es la de babi, de babi de los niños, vale, la talla, desde la talla 36, vale, porque esto hay que cogerse una talla más, si tienes una 36, si tienes una 36 te doy la 38, si tienes la 38 te doy la 40, vale, hay que cogerse una talla más, y llega hasta la talla, perdona un momento, y llega hasta la talla 44, y lo tenéis en estos dos colores, el caldera, que es el que llevo yo puesto, y este, que es el negro, el cuadrito bichí en negro y en beige, vale, estos son los dos colores que hay, vuelvo a repetir, talla 36, para mí, neonatos, ¿dónde están las neonatos? que luego dices que si no traigo, hasta las 44, vale, capturar la que sepa capturar, viene uno por talla y por color, vale, salen en 19,95, 19,95, vale, eso por ahí, que rebeca es esta, José, I love you, ay bendito sea Dios, ah, que voy por delante, vale, es que voy corriendo, vale, vale, no ves como luego en los minutos no coincide, él todavía no me ha visto, madre, señor, vale, lo voy a poner, pues esas rebecas, claro, si te están preguntándose las esas, ahora mismo las es, espérate, voy a probar esto, estas vienen más grandecitas, son fresquitas, fresquitas, esas ahora te las puedes poner por la mañana, te haces fresquito, pero luego ya te las quitas, ¡uy, qué mona! ¡Ay, qué fresquito! Esto es un gustazo, mirad qué mona, ahora me pongo la dobleca, espera, ¡uy, qué gustazo! Mirad que la veáis bien, bueno, escote tiene un poco para dar y tomar, tiene escotito, esta va con escotito, una tela, es de telita, ¿vale?, sin lactan, pero tela muy suavita, es como la textura como melocotonada, si fuera un melocotón, pues igual esa piel así, o esto no lo puede tocar José, que le da, le da fatiga tentarlo, le da coraje, mirad, y tiene aquí un cortecito, estas quedamos, es que a mí me gusta este tipo, porque me tapa, ¿no ves? el swing, entonces no me marca, no veas así, no, hay ropa monísima ahí, hay un poquito ancha, mirad cómo queda, ¿estáis viendo cómo queda aquí? Mirad que ideal, ahora te plantas un collar, y le das el toque ya a la prenda, mirad, mirad cómo queda ya con el collar, la manguita igual, manguita ancha, ¿vale?, y aquí lleva un cortecito con un volante, ahora os lo enseño mejor, ¿no estáis viendo el cortecito? Ay, como haciendo un volantito, es que hace un volante, mirad, y esta está en una talla 44, tranquilamente, ¿eh?, 44, 46, depende también del pecho, ¿vale?, aquí abajo sin problema, porque tiene vuelo, ¿vale?, tiene más tela, pero de arriba tiene que ser eso, una talla 48, uy, perdonad, una talla 44, 46, más no, porque no tiene nada de las tang, pero mirad qué chula queda, comodísima, vuelvo a repetir, tiene una buena tela, no vea, a mí el hombro me queda caidito, porque yo no tengo un hombro, no soy muy ancha, ¿vale?, pero que esto no veis, madre, que si me bajo más se me va a ver el sujetadito, está bonito así, ¿vale?, mirad qué mona, y ahora ya, que hace frío, o te plantas una rebeca, la rebequita, estas salen en 19,95, la que está preguntando, alguna de mis coquis está preguntando, por talla, lo que hijas, haces unos conjuntos preciosos, moverás con la rebeca, hace frío ahora, con el aire, todo encendió, a ver, la blusita que llevo puesta, mostaza, ahora os enseño los colores, salen 14,95, salen 14,95, ahí, mirad, mirad qué mono, a ver que me coloque bien, madre, los pelos como la loca, uy, el collar, no veis que yo no soy de muchos collares, esto que se queda aquí un poquito levantado, de las perchas que tiene en goma, pero vosotros le dais así, un agüita con, con un poquito de suavizante, y ala, lo atendéis con una percha, mirad qué mona, ¿estáis viendo? Te levantas esto así, mirad qué chulada la rebequita, la rebeca, mirad cómo es, tiene muchísimo lazán, pero eso, para una tallita como mucho, o una 50 más, no, no es cuestión de ir así, toda apretada, que no, que la talla es la que cae, y ya está, que a ti te gusta, yo soy la primera que te lo vendo, pero vamos a reconocer las cosas, no podemos ir como butifarra, por ahí por la vida, no, mujer, mirad qué mona, a ver si se apreciará el hilito de brillo, uy, coño, yo que no veo nada aquí, tienen todas, un hilito plateado, la tela, mirad el lazán que tiene, esto tiene mucho lazán, mira, si yo pellizco y esto se queda, es que tiene mucho lazán, ¿vale? que tú quieres que te quede, es que yo tengo el brazo muy gordito, coqui, que tengo mucho brazo, bueno, le das la vuelta, del revés que es lana, con un trapito, le metes aquí lo que sea y estira, ya te cabe, ya te queda holgado, flojito, ¿vale? mirad qué mono, mirad qué chulo, vale, para los colores que tengo, hay muchos colores, cari, por eso me despista por ahí algún, ¿eh? todo negro, me pongo la pista, por lo que está de negro, no hay también el negro, ¿eh? que es que está en aquella parte, ¿eh? ahora lo cojo si no, para que lo veáis, ah, me queda el negro, esperados un momentito, que así es el señor, me loco todo con lo que estoy, estos se han repuesto todas, me queda la azul, se da por colores, estas rebequitas se han repuesto, esta semana, ¿vale? se han repuesto esta semana, 19,95, la tenéis en color verde, a ver si aquí veis mejor brillito, ahí está, mirad, todas llevan un brillito de color plata, ¿vale? un brillito, un hilo, un hilo de brillo, ¿vale? murciélago, ¿vale? tiene mucho lastar, y la parte de abajo, si os veis, si os fijáis, hace como un poquito de baser, estáis viendo, hace baser, no es pegada aquí, porque la manga, al ser murciélago, pues tiene más telita que en la vera, ¿vale? en los laterales, en color verde, 19,95, en color negra, mirad la negra, como brilla el, el plata, lógico, el hilito de plata, lo estáis viendo, como brilla, 19,95, la tenéis también, en gris, en gris clarita, en azul la azafata, capturar la que quiera capturar, por favor, la que no, que me lo charle, mirad, en rosa polvado, me la he puesto con este collar, que tiene las piedritas en rosita, es que si me acerco, no veis bien los colores, en rosa polvado, en beige, que es la que llevo yo puesta, vale, en un gris marengo, en color teja, me acerco para que veáis un poquito el hilito, ahí, en color teja, en color tierra, esto es color tierra, aunque lo veáis gris, es como un, un tierra grisáceo, vale, y luego tenéis este rosita calimocho, en rosita calimocho, vale, me echo más para atrás, porque así lo veis mejor, mirad todos los colores, la que quiera, que me lo diga, 19,95, las rebequitas estas, 19,95, que deciros que los kimonos, las lenceras están repuestas, está toda, otra vez, todas las lenceras están puestas, lo único que falta, son las lenceras de Nonato, que hay muy poquitas, hasta nueva reposición, vale, son las que faltarían, en color negro, y en color blanco, y en rojo, la de la talla 34, 36, las que dan hasta la talla 56, 58, hay, vale, la de la talla 48 también, la 40, 42 también, vale, monísimo, bueno, voy a quitar la rebeca, que aquí hace calor, eh, coquis, por las mañanas aquí refresca, pero, de momento estamos con la calor del membrillo, ¿no? Madre, ¿sabes? Y ahora, pues eso, vuelvo a repetir, ahora nos vestimos, pues eso, el teja es precioso, dice Nieves, que colores más claritos, sí, hombre, dejadlo de tanta oscuridad, dejadlo del negro, que me volví loca con el negro, coño, negro, 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 bueno, la blusita que llevo, madre mía, si es que me voy a quedar en pelota aquí hoy, me voy a quitar el collar, que a mí el collar me incomoda, porque no soy muy loca, yo no soy acostumbrada, yo llevo siempre gargantilla, pero collares no, bueno, aquí que lo veáis, mirad, os voy a enseñar este modelito, que es el mismo que llevo yo, pero más de cerca, para que veáis, ¿vale? Lleva su piquito, como me queda a mí, con los cuatro botoncitos, la manguita, bien anchita, estáis viendo el corte, bien anchita, la que precise medida, sí, la que, la que, quiera medida de manga, por ejemplo, se le pasa, ¿vale? tú te mides el contorno, con tu, con tu metro, un coqui que tengo 30, yo mido, que esto está de 30, te está bueno, que tiene 30 justo no, tiene que quedar un poquito más soltito, ¿eh? y sin problema, y la parte de abajo, para que veáis, mirad, la tela es muy mimosa, ¿vale? es una telita, me miso, vuelvo a repetir, tiene como una textura, que no es una telina, ni mucho menos, pero que es muy fresquita, y tiene un tacto muy bueno, vaya, así como una pelusilla, muy, muy discretita, vale, lo tenéis, el mostaza, que es el que llevo yo puesto, la que se ve a muchos cotes, ¿sabes? porque yo a lo mejor así no voy, a lo mejor, pero me pongo una lencerita, te pones una lencerita, ¿dónde estás? voy a coger una, aquí, que las tengo aquí pegaditas a mi vera, ¡ay! que se llevan las pulseras, ¡oh! que lío tengo, mirad, ¿vale? están las lenceritas, que tú te ves muy escotada, por la verdad, como yo, o tú te pones una lencerita debajo, que esto tampoco, te va a meter mucha calor, ¿eh? ¡ay! que se ha ido tan abajo, tan abajo, que no la vemos, ¡ay! por Dios, que jodía, coño, vamos a ver, tan abajo, tan abajo, y que se te vea solamente, pues, eh, lo que es que te tape esto de aquí, ya está, soluciona el problema, la que no quiera tantos cotes, ¡ay! las lenceras, ¿vale? vuelvo a repetir, 9,99, me da igual la talla, el modelo, 10, 9,99, 9,99, y esta, venga, que la suelte ya, en color mostaza, en granate, en color, 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 espérate, ¿qué color es este? salmón, eso, que me he liado, salmón, en negra, como no, ¡ole mis coquillas, las negras, las negras, os voy a comer! ¡ay! ¡qué coraje cuando quede esto negro! en verde caqui, capturar, por favor, y en color huevo pato, me da al que adivinar, ¿vale? esto pega con todo, con un collar, ahora ya empezarán a venir los pañuelitos, vuelvo a repetir, muy suavita y fresquita, ¿vale? y salen en 14,95, tenéis 6 colores, esto que veis aquí, más este, me pongo así, me pongo así, capturar la que sepa capturar, 6,17, 36, 03,48, ¿cuántas mil? la 300, venga, vamos conectándonos ya, ¡ay, ay, ay! pero bueno, muchas las veis luego, en el Repitimí, y yo, vamos, más que encantada, que me gustaría teneros a todas aquí, ahora mismo, en carna, hola, guapa, maquillaje no, es, es salmón, 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 es que no ves cada móvil, da un color diferente, eso, salmón, no, salmón, por eso siempre recargo los colores, y me invento yo, para que más o menos, sepáis ustedes, el color que os estoy poniendo, eso, bueno, por último, voy a enseñar esto, que es chulísimo, y voy a enseñar, que se han repuesto estas, las camisetas de la calavera, también se han repuesto esta semana, conjunto con la Rebeca, porque se agotaron todas aquellas, que estáis esperando, las camisetas, no os preocupéis, que las que me la habéis pedido por whatsapp, se os manda, la que, le he dicho que ya no sabía, si la iba a reponer, que la veáis, vale, que se han repuesto, la tenéis en mostaza, la tenéis en salmón, la de la calavera, 19,95, ¿vale?, en verdecaqui, la tenéis, en color huevopato, ¿vale?, la de la lentejuelita, que enseñé, el lunes, me parece que fue, ya no sé cómo, no sé dónde vivo, y la lilita, mirad qué tono más bonito, esta es lilita, ¿vale?, como color lavanda, ahí se ve mejor más o menos, se ve como más rosilla, ¿vale?, como color lavanda, 19,95, se han repuesto estos colores, ¿vale?, cariño mío, eso, mis coquis, ahí, listo y listo, uy, se me ha ocurrido, aquí, eso por ahí, ahora os voy a enseñar este, ah, vale, esta, esta me queda en las cuatro piezas, ahora mismo os digo, los bolsos de colores que tengo arriba, os enseño un modelo que han venido, bolsos nuevos, ahora os haré una turner, en un momento, ¿vale?, para que veáis que han entrado bolsos nuevos, ¿vale?, y os digo los precios, todos oscilan entre esos, 14,95, exceptuando algunos de firma, ¿vale?, que son de, la de la calavera da hasta una talla, 46 da, ¿vale?, porque tiene mucho latán, pero no es larga, cuidado que la de la calavera no es larga, te queda como esta a mí, por aquí, ¿vale?, no es muy larga, yo mido 1,62, o sea que más o menos, tened en cuenta la altura vuestra, ¿vale?, María Pilar, hola guapa, buenas noches corazón, mira, 322, ahí van mis coquis, mirad, esta que es que está preguntando, cuando saco cosas de atrás, porque están preguntando, y José me lo dice por el pinganillo, porque a mí no me da tiempo a leer, mirad, esta da hasta una talla 46, ¿vale?, hasta una 46, tiene manguita francesa, la parte de arriba, el volantito de raso, y abajo también, volantito de raso, son cortitas, son cortitas como para vaqueros, me estáis viendo como para un vaquerito, esto es para vaqueros, no para ir a malla, malla no, porque vas marcando toda la coquina por ahí, no mujer, déjate de ir marcando para ir a la coquina, no, mirad, me voy a poner la gris para que la veáis, solamente me quedan ya estas piecitas, ahí salen, 19,95, la tela también es de calidad, ¿vale?, la telita esta es de calidad, y en la parte de abajo, es raso, raso, esto que brilla es raso, raso, ¿vale?, por eso valen algunas cosas más, por el tejido, la tela, ¿vale?, hay tela más buena y tela más mala, y esta es una tela buena, y está en 19,95, mirad, me la voy a probar y así vamos a hacerle, la idea, mirad, ¿vale?, os hacéis la idea, estáis viendo, se me escurre hasta el pantalón, ¡ay!, que me estoy quedando entregadita en los huesitos, mira, otro collar, yo no soy de collar, pero, madre, me los pongo, mirad como luce, ¿no ves?, tiene un buen escote, mirad la manga, que me veáis, mirad la manga, mirad todo esto que me sobra, porque es manga murciélago, ¿vale?, pero a mí me gusta hacer así, anchita, ¿vale?, que no me marque esto así, por Dios, pero es cortita para vaquero, una malla, ya te marca más la coquina, y te marca también más el mollete, y así, mirad que mona queda por el volantito, ¿estáis viendo cómo queda?, preciosa, ¿qué hace frío?, ¡ay!, ¿qué hace frío?, o te pones un kimono largo, o un kimono corto, que también lo hay, esto no pega con esto, estoy haciendo aquí un poco de rebujeo, el primero que me he encontrado, pero mira, ay, para que veáis cómo queda también con los kimonitos, este kimonito, eso, está en una talla 44, por el corte que tiene al lado, lo hay hasta la talla 60, ¿eh?, este modelo da más talla, da hasta una 56, este, el que viene abierto, el que viene abierto, da hasta una talla 56, y 6, pero este que yo me he puesto ahora mismo en concreto, no, ¿vale?, no me estáis viendo cómo queda, ¿vale?, así, te pones un kimono, o una rebeca, o lo que tú quieras, o una chaquetita vaquera, también, ¿vale?, y salen en 19,95, la que llevo puesta en gris marengo, ¿vale?, a ver, que coloque, que luego me queda trabajar a mí, los colores que me quedan, en gris marengo, que es esta, ¿vale?, también, tengo dos gris marengo, en color, eh, granate, o borgoña, como vosotros le digáis, borgoña, o granate, ¿vale?, ahí, y luego tenéis el color teja, hay tres colores, gris, teja, y granate, 19,95, cuestan estas, 19,95, eso por ahí, voy a enseñar lo que me iba a poner, ¿dónde está?, ay, padre, que me voy de, de, de allá, de para acá, ¿quién está por ahí?, Luna Pacense, ay, mi cantadora, guapa, buenas noches, Carmen Mermúdez, ay, mi coquita, mira mi rosario, Elías Fernández, eso, es de mi época, se llama, eso, guardapolvo, guarda, guárdalo, ¿dónde está? me voy a poner, que se me va, la olla, aquí, me voy a poner, este, este, ay, 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 y ya, qué mona, también, esta, que me la ponga bien, que se dan las cositas, en dos visiones, es que lo veía, así, a ver, que le sube, ahí, ahora mismo lo enseño, mirad como queda esta, yo me he puesto toda de blanco ahora, mirad como queda, habrá gente que le va a quedar de vestido esto, esperamos, ¿cómo va a ir de vestido? esto es, es así, larguita, estas son larguitas, pero tipo, recto, si tienes cartuchera, no te vale, esto tiene que quedar flojito, como un bambu, esto no es para llevarlo así, y por narices meterte aquí, no, estos restos, si eres de, no tienes cartuchera, te queda bien, tienes sus dos bolsillitos, mirad que mono, y por atrás, larguita, vale, mirad por atrás, larguita, aquí da mucho más, aquí, si tienes de aquí, pues esta sí te vale, pero si tienes de aquí, no, luego otra cosa, en manguita francesa, hoy francesa, perdonad, porciélago, mirad donde viene el corte, entonces, si tienes mucho pechito, o tetamen, como yo digo, tetamen, te queda bien, y mirad que mona, viene un cuadrito, marcado, en dorado, pintado, como tipo pegatina, y luego tiene esta parte de aquí, toda, que es también como una pegatina, de lentejuelas chiquititas, plateadas, muy chiquititas, vale, os la enseño aquí, para que la veáis, mirad, ahora os lo digo, mirad, lo veis la lentejuelita, chiquitita, es como una pegatina, y esta igual, viene así en el marcado, y aquí que pone, buh, mira, esto ya no lo sé yo, for the month, a ver a de inglés, la que me estaba viendo, desde Estados Unidos, my name, coqui, oye, ¿dónde está? a favor, hija, traduce esto, for the month, for the month, o flor de month, mirad, en color verde, talla, yo creo que esto, vamos a ver, si no tiene, vuelvo a repetir, vamos a vender las cosas, en condiciones, si no tiene cartuchera, porque esto todavía da aquí, vale, yo creo que esto, hasta una talla 50, uy, perdonad, hasta una 48, vale, vale, hasta una 48, ahora, tenemos todos los tipos, hay tipos mejores, otros peores, y otros ya exagerados, vale, que tienes de aquí muy poquito, porque las veo yo, pero de aquí tienes mucho, esto te queda bien, ahora, si tienes de aquí mucho, y de aquí poco, esto no te queda bien, vale, pero en concreto, ahora mismo, este, te puede dar una talla, 46, 48, más no, yo esto nunca lo vendería, para una talla 50, o 52, vamos, que no, que no, tienes que tener un tipazo, yo no sé, tiene que estar hecha para, para, para la camiseta, ancha, cuadra aquí, y aquí, pues nada, un pito, vamos a ver, no puede ser, por lo menos mi opinión, ahora ya cada una, que haga lo que quiera, vale amores, salen en 14, con 95, con sus dos bolsillitos, y ahí, lo que estáis viendo, vale, para mallas, quedan muy bonitas también, para legging, que no te marque, queda mona, y luego, no ves, te tapa la coquina, te tapa el swing, te tapa bien el mollete, y la chancleta, también te la tapa, mira, manguita larga, a ver, es que me la he remangado yo, pero para que veáis, vaya a ser que penséis, que es manguita, manguita francesa, o manga, no, mira, manga larga, vale, tipo camiseta, con lactán, tipo camiseta con lactán, ahí está, me voy a subir esto, bueno, los colores, el blanco que me veis, en verde kaki, en mostaza, mirad que bonita la mostaza, yo no sé que significa esto, for the month, ay mira, muy chulo, dice Ana María Ledo, ay mi Ana, mami en calderón, a ti te queda todo bien, coqui, anda ya mujer, ay que te como tu cara, mira, en negra, mirad que bonita es la negra, la verdad que hay que reconocer, lo que hay cositas que vienen en negra, vienen muy bonitas, vale, y en granate, también, mirad que chula, y en gris, gris como color de estos de los chandas, como yo digo, con los chandas, vale, el gris, todo, esto te tapa todo el lote, si al completo, coquina, sui, mollete, y chanclete, y las chancletas, te los tapa todo, mirad, vale, pues estos colores son los que hay, salen en 14,95, la que hay que la capturar, que capture, 14,95, vamos a llamarle la camiseta del espejo, que esto pasa un espejo, madre, mira, pasa un espejito, ay, lo que más me gusta es la lentejuela, ay, que me gusta una lentejuela, mirad que bonita, esta lentejuela también aplastadita, vale, que no araña, no es la típica que viene cosida, y grande que te araña, mira que mona, vale, Susana Bayón, hola, bombón, ahora tenemos el mismo horario, no me ve mi coqui, tiene que correr mucho, yo esperarlo un día, yo te espero, chochete, tú dime el día, yo te espero, mira mi hermana, venga esos corazones de la coqui, y mis coquitos chicos, estarán comiendo mirándome, os mando muchos besitos, a todos mis coquis y coquitos chicos, venga, a cenar, y a acostarse pronto, que mañana hay escuela, luego se duermen, ay madre, que penita me da levantarlo, coño, la granate es muy fina, es preciosa, Silvia Hernández, ideal el color, sabéis que es un granate muy bonito, no se ve ahí, no veis, mirad que color es, un granate divino, es muy bonita, ay, 14,95, bueno, os voy a enseñar los bolsitos, porque eso te lo he enseñado, no me he quedado nada para ir, porque voy poniendo, ¿cómo? que luna, ah, lo que pone la camiseta, digo, que luna, me dice ahora, hola María Pinita, ay mi Mari, ¿dónde te metes? esta ya no va a andar, ven a verme, ah, que pone que, yo digo, que luna ahora, ¿dónde está la luna? digo, si la luna está aquí, que estoy hablando con ella, ¿qué dice José? repíteme otra vez, ah, que pone aquí, ah, pues ya está, camisetas hacia la luna, es lo que pone, for the moon, ojalá, camiseta, pone, hacia la luna, hoy luna se escribe así, mon, por Dios, vaya estos americanos, ay, que pone luna en mon, muy chula, me encanta la camiseta del espejo, pues ya está, yo la he quedado ya como el espejo, muslita, eh, Julio Barranco, la del espejo, ahora la de luna, son de algodón, ay, la puri con el algodón, un bastoncillo, tiene algodón, ay, qué tía, esta, 95 de cotón, algodón, ola por la luna, dice, ah, la sirve dice que pone por la luna, o sea, ay, la leche, sí, puri, son de algodón 95, y 5 de la están, ¿vale? Esta camiseta de algodón 95 de algodón, y 5 de la están, la Susana se ría, se ríe, se ría no, 326, dice mi Belén, BV, para, ah, para la luna, dice la luna, mi luna pacense, ella dice que pone para, mira, anda ya, para lo que sea, la camiseta del espejo, vas hacia la luna, o te pones la luna, o nos vamos a la luna, lo que queráis, pero yo voy a poner, camiseta espejo, ahí está, bueno, vamos a hacer la turné, que se me va, el guiri guiri, este, y os enseño las cositas, los bolsitos calentran nuevos, ay, que venta ya, coño, a ver mis chochos, esperad un momento, ¿dónde se le da esto? ay, si veo menos que un pato, mirad la colección de pendientitos, que han venido, eh, mirad, es que no veo, con todas las cosas, a ver, mirad que pendientito, me es original, ¿vale? lo tenéis así, que hace como circonitas, todo, en plata, o bien, en circonitas, con negro, ¿vale? en plata, son de tuerquita, ¿vale? ahí, y salen en dos burritos, la unidad, en dos burritos, mira que mono, luego tenéis estos de, de la, de, como tipo saquito, ¿vale? que salen también en dos euros, todos estos vienen a, el filito y alrededor, que lo estáis viendo en dorado, ¿vale? en dos burritos, los pendientitos, que estoy enseñando, tenéis las bolitas estas, que se han repuesto, que quedan muy monas, larguitas, tanto, en doradas, como en plateadas, ¿vale? por dos burritos, ya están entrando, cositas, de animal print, animal, animal, ay, coge tapado, esperad, hija, que se ve, se me escurría esto, mirad, esta hace como una telita, así en como de terciopelito, ay, que lo veáis despacito, no muevas esto, él y tanto, salen en dos burritos, grises, marrones, rojos, y lo que es la, la pantera está cachonda, claro, estos son pendientitos de clip, de clip, ¿vale? así, que hay muchas de mis coquis, eso, con su gomita, pendientitos de clip, ¿vale? que no tienen agujeritos, pues el agujero ya, lo tienen caído, luego tenéis estos, que hacen dos pendientes en uno, que esto va por dentro, del óvulo, ¿vale? el óvulo quedaría aquí fuera, ya lo explicaré yo mejor, qué bonito, dice mi Eva Riballo, María Soto Caldera, agárralos, chicas, que la conqui nos lleva de una vuelta, jajajaja, qué bueno está eso, María Soto, sí, agarraros, que vienen curvas, ponernos el cinturón, dice el José Cosmultán, mirad, las crucecitas, quedan todas en dorada, el cierre es ideal, es un arito, ¿vale? que se cierra muy bien, y luego tenéis este otro, que es en plata, así como envejecida, ¿vale? la cruz también en arito, y en dorada, sin brillito, ¿vale? y salen en dos euritos, tenéis esto de las pedrerías, que son dos pendientes en uno, bueno, que hay muchos pendientitos, la que quien necesite, o me pregunte más, pues yo se lo digo, ¿vale? mirad, todo este expositor, lleno de pendientitos, a dos euritos, ¿vale? la mayoría son todos de tuerca, vuelvo a repetir, de tuerca, luego tenéis este también, de tuerquita más chiquitito, tanto en dorado, uy, en dorado, que está aquí, y en plateado, ay, que les estoy haciendo al doble, venga, empezamos con la turné, hola, reme guapa, mirad, estos dos bolsitos en vaqueros, que han venido, este es la vaquera, con unos cristalitos, ¿vale? ahí, que lo veáis, ese es azul vaquero, más oscurito, con su tiranta, en azul, viene doble tira, ¿vale? tenéis, la va a poner toda, como bandolera, y de hombro, y luego tenéis este vaquero, así, manchadito, ¿vale? como la piedra, y vienen las asitas, el corregaje, todo, viene en, en camel, tienen sus cremalleras, ¿vale? salen en 15 euros, esos dos tonos en vaquero, pero, tela vaquera, ¿vale? luego tenéis estos de aquí, en rojo, estas, estas en medio nueva, mirad que monos son, estos son tipo lonetitas, uy, loneta no, esperados que me canso las manos, ¿eh? hostia, cómo pesa esto, vamos a ver, esto es, tanto invierno, ay, que me he ido ahí, esperados hija, que pesa esto, tanto invierno como en verano, ¿vale? es estas que son impermeables, otro día, os los saco más abajo, si queréis, o la que quiera, yo, se los explico, los bolsillitos, son todas las cremalleras de bolsillos de verdad, los podéis lavar a la lavadora, pero no se cala el agua, ¿vale? una mochila que queda ahí, 14,95, el mostaza, los bolsitos, son estos, son como, son invitaciones, como no, son invitaciones, a Hawái Bombay, mirad, las mochilitas se han repuesto, y ahora vienen los paraguas, ahora los mostraré uno de ellos, mirad, para hacer el juego, ¿lo veis? es de la muñequita cachonda, mira que bonita, cada piecita sale en 10 euros, ¿no veis? mira, su paraguita, esta de la música, y luego tenemos paraguas largo, ahora lo enseño en un momento, ¿vale? que están dando ya los paraguitas, mira a mi Luis y García, ay que le gusta, mirad, aquí tenemos cartelitas de piel, es que nunca enseño, porque tengo tantas cosas, esto todo que veis, pelo de potro, ¿vale? y pelo de yegua, estos son todos, es que no se ve bien por el cristal, pero mira que limpito, lo tiene la coquita, coño, mira este monedero, hace tipo capote, este, esta cartera, ¿vale? esto sale, 29,95, ¿vale? las tengo súper rebajadas, son de piel de ubrique, ¿vale? mirad esa de ahí atrás también, con la forma del capote, ¿lo veis? eso es ante ante, no antelina, es piel de ante con cuero, ¿vale? luego tenemos carteritas aquí, de polipiel, estas salen en 9,99, bueno, ya me dedicaré otro día más tranquilamente, vamos a ver, las cazadoras vaqueras están aquí, las de las perlas, ¿vale? está todo rellenito, todo, 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 a ver, que veáis aquí un momento, ya que he cogido, el cachigüeri, esto es que mejor que lo abro, espéralo, ¿dónde está la llave? ¿dónde está la llave? es que no la alcanza, espérate, mujer que lo veo, 12 euros, los paragüitas 12 euros, niña, estos de las muñequitas, valen 12 euros, mirad que bisutería tengo para bodas, comuniones, ahora ya no, mujer, ya lo que faltaba, mirad, es que ahí no da la luz, voy a quitar uno para que lo veáis, mira, coordenadito, no tiene la copia, ¿dónde estoy aquí? mira, ¿vale? este tipo de pendiente no pesa nada, hace como una roquita, pero no pesa nada, ¿vale? es puro plástico, no pesa nada, ¿vale? si tenéis cualquier evento, cualquier ceremonia, ¿vale? mirad, siempre hay bisutería, y estas salen en 9,99, toda la bisutería que tengo, ¿vale? ya hay más colores, menos colores, cristal, menos cristal, mirad la parte de abajo, estos son pulseras, ¿vale? luego tenéis broches, emprendedores, mirad, tenéis esa colección de flequitos también, luego todo esto que veis aquí abajo, son peinas de cristal, tanto de, vamos a ver, si es que no veo, mientras que miro aquí en la cámara, mira Ana Belén, ahora anda, ¿lo veis? mirad que peina más ideal, es de cristal, ahora, ahora se ha puesto la secretaria, ay, cuando ha podido con esos niños, mirad que peina más ideal, ¿cuál más bonita? mirad esta rosita, ¿la estáis viendo? uy, que se me escurre, mirad que bonita, en rosita, luego las tenéis así, tipo bronce, uy, bronce, plata, embejecida, esperad que esto pesa, mirad, qué cosa más bonita, mirad que bonas, ¿vale? tenéis así, en bronce, en plata, envejecida, en plata, plata, esto ahora también, mirad, la ceniz en dorada, más claro, más oscuro, hay mucho, luego nos veis los broncecitos, esto que yo digo, los emprendedores, mirad, para poner los pañuelos, para las chaquetas ahora, mirad, estos son emprendedores, ¿vale? ahí, pero, escucha que os diga también, tenéis la opción de poneros, no veis aquí este boquete, que estoy enseñando con la uña, ahí, aquí le ponéis un cordón, que tengáis bueno, bonito, tipo plata, y os lo podéis poner, de, de colgante, de colgante, esto que estoy trabajando aquí, de colgante, a ver si es que a mí me encanta un brillo, ay, qué bonito, mirad, ¿qué os parece, Rosa Maricolón? ¡Ole! para los recogidos, eso, mi Luis, y besitos a mi Dani, yo uso esas peinas, me encantan, mirad, luego tenemos estas peinas de nácar, estas son de nácar, mirad qué monas, mirad qué monas, de nácar, luego la tenemos también de caray, es que no enseño muchas cosas, madre, con todo lo que tengo, pues a ver, como que llevo 15 años metida en este rollo, mirad, ¿vale? ahí, hay muchas cositas, y luego pendientitos, no veis, de cristal, pero había movido un poquito la vitrina, para que veáis cómo, cómo brilla esto, cuando lo muevo, ahí está, mire, mira cómo brilla, mira, mira qué espectáculo de colores, mira, mira qué espectáculo de pendiente, mira este, ah, este me tiene enamorada, uy, que se me ha caído el enamoramiento, uy, que se me va todo al traste, eh, mirad qué pendiente más divino, que parece, que parece una cancela, 15 euros cuestan estos pendientes, mira cómo son, esto es labrado, labrado, eh, mirad, pero pesan, eh, esta bisutería pesa, esto no es plástico, vuelvo a repetir, uy, que se me ha liado esto aquí, esto no es plástico, mirad qué cosas más finas, los hay larguitos, los hay cortitos, vale, venga, vámonos, vámonos a otra historia, os voy a enseñar más bolsitos de aquí, que si no me entretengo, me entretengo y pierdo el tiempo, a ver mis coquis, mirad, 310 coquis aquí viendo, mira qué mochila más ideal, a ver si lo bajo eso el próximo directo, que me lo baje José, que es que no tengo aquí la escalera, con esto es lo que he hecho la obra, las pinturas me las he llevado, y ahora no puedo subir, si yo soy una paya pony, mira, la mochilita, son de antes la parte de arriba, y abajo polipiel, 14,95, en negra, en rosa palo, salmón, y verde kaki también lo hay, mirad estos bolsitos también, son habitaciones a jaguar y bombay, esto lo podéis meter en la lavadora, no se os cala el agua, es impermeable, vale, en negro, tiene dos tirantitas, esto es mejor para enseñarlo, y mirad esto de las espiritas, en azul marino, en negro y en beige, vale, pues yo creo que con esto ya ha terminado ahí, madre mía, que dolor de brazo, uy, esperaros, que más es que una cosa, uy, lo que pesa esto, bueno mis coquis, yo creo que ha estado súper, súper, súper bien, verdad, yo me lo digo todo, yo me lo guiso, yo me lo como, ha estado súper bien, qué mochila más bonita, bueno, espero el lunes, enseñaros la mejor, le digo a José que me lo baje, porque yo no llego, no voy a estar con la caña caraña, para arriba y para abajo, los precios, son preciosos, los precios de los bolsos, de las mochilas, mira mi secretaria, salen en 14,95, estos que han venido, todos nuevos, casi todos los que hay, así impuestos aquí en la tienda, ahora mismo, 14,95, Monse González, qué chula, monísima, dice mi camino, venga esos corazones de la coqui, os enseño los paraguitas estos, que han entrado en 12 euros, ¿vale? para los que quieran de la colección, ¿vale? para los que quieran de la colección, salen en 12 euros, el paraguas estos, salen en 12 euros, que son, el conjuntito de los de la muñeca, de lo que solté el otro día, pues igual, se han repuesto, mirad, lo tenemos, de bastón larguito, ¿vale? mirad por donde me queda, de bastón cortito largo, aquí, y se abre, mirad qué bonito, no me digáis que no es bonito, ahora que vienen regalitos, que tienes un cumpleaños, que ya estamos pensando en todo, mirad qué mono, ¿lo veis? mirad qué estampado más original hace, ¿vale? tiene varilla doble, a ver que lo veáis, ahí, tiene varillita doble, aquí, son varillas dobles, ¿vale? estas son de, de fibra, estáis viendo que yo tiro, y no sé, que no es hierro, que no te, no se dobla, de varilla de vidrio, uy, de fibra, coño, de vidrio, ¿vale? mirad, ahí, para que lo veáis, estos son los largos, los largos, me hicieron a largo, claro, a largo, largo, ¿eh? Claro, estos son de mano, y luego tenemos este, que es de bolsito, o de mochila, ¿no veis? que hace juego con la colección de la muñequita, que tenéis cartera, tenéis mochila, tenéis neceser, y monedero, este, ¿no veis? mirad qué chulo, más mono, precioso, tiene su fundita, ¿vale? cuidado de no perderla, y los paraguas estos, eso sí, la que se los lleve, por envío, para no tenerlos yo que recargar, son, le das al botón, no hagáis así, le dais al botón, y sube solo, uy coño, qué aire va a entrar, mira, mira qué bonito el estampado, ¿veis la muñequita? mirad, ahí, ¿vale? hace como el monedero, hace el estampado del monedero, ¿vale? con la bicicleta, y el bordeo este, ¿vale? mirad qué mono, y luego, para cerrarlo, ey, no hagáis braca, no, esto se cierra así, no que lo jodéis el cachimberri, otra vez al botón, pon aquí, como el ascensor, es un ascensor, para arriba y para abajo, para para abajo, le das al botón, se cierra, ¿vale? y ahora ya, tú colocas tu paraguita, lo sacudes para ir bien, y ahora ya, empiezas a colocarlo, y lo precintas aquí, con su tirita, no hagáis eso, que jodéis los paraguas, coño, eh, no es una tontería, y una vez que ya está así, que tú ya lo tienes cerradito, con fuerza, presiona, ahí ya está, no hay más, coño, no hay más ciencia, pero lo explico, porque hay muchas que dicen, uy se ha roto, no mujer, dale al botón, o sea, qué presión estás haciendo, Amalia, hola guapa, ya estoy, uy que ha finalizado, pone aquí, algo pasa con las redes, hola Mari, besitos a tus nietitas, guapa, el precio de los paraguas, los paraguas salen en 12 euros, 12 euros, se hacen envíos por 4 euros, por toda España, eso sí, la que pida paraguas, no puede ir solamente un paraguas, debido a que en el envío, no me parten los paraguas, no, tiene que ir siempre con ropa, ¿vale? tiene que ir siempre con ropa, lo siento mucho, no puedo enviar un paraguas, ni uno, ni dos, ni cuatro, ni seis, no, no, aunque diga, no es que quiero siete, que tengo siete nietas, ya, ya, ya corazón, pero no, no porque se rompen, y luego la, los cachimberris estos de las agencias, uno puede pasar, pero siete y otro no, tiene que ir siempre, los paraguas con ropa, ¿vale? que yo vea que va seguro, si no, no mando paraguas, porque luego estoy, paraguas para allá, paraguas para acá, paraguas que se ha perdido, paraguas que no se ha metido, no, 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 siento mucho, pero no puede ser, siempre tiene que ir, bien envueltito, en ropa, para que amortiguo, y no vaya esto partido, ahora, dicho esto, voy a decir el minuto coqui, lo que se sortea, Juan y Vicente, hola guapa, compartir que tenemos, minutito coqui, por favor, bueno, el minutito coqui, este es el minuto de la ganadora, de hoy, luego yo, desde mi móvil, daré el pantallazo, ¿vale? El minuto cuarenta y tres, diez, hola Magdalena, ay mi Magdalena Fernández, muchísimas gracias, a todas las que estáis, y las que quedan por estar, porque luego me voy a llenar, repíteme, os mando muchos besitos, a todas de mis repetis, de repíteme, ¿vale? Suerte para todas, el minuto cuarenta y tres, diez, ¿vale amores míos? Se nos ha pasado el tiempo, volando por lo menos a mí hoy, y el sorteito, mira, para ver si nos vale, a más de una, ¿vale? Porque vale para más anchita y menos anchita, me estáis viendo cómo queda, ¿vale? Pues venga, a ver si así nos vamos conforme todas, se sortea esta camiseta, en gris, aquí en tienda, cuesta catorce con noventa y cinco, y hay cinco colores, que las acabo de enseñar, la ganadora, se llevará la camiseta del espejo, no hay ni cambio, ni devolución, de los premios, ¿vale? que te estás pequeña, lo siento, que te estás grande, lo siento, ¿vale? No se cambian los sorteos, ¿vale amores míos? Pues eso, muchísima suerte a todas, y agradecidas por estar un día más ahí, ¿vale? Os mando muchos kiss, kiss, y os veo el lunes con más cositas, recordad, ole, ole, los corazones de la coqui, que os como los párpados, que muchos I love you for a todas las que estáis, y que os veo el lunes, ¿vale? Con más cositas, adiós, ay mi Luis González, esa es mi gloria de Jesús cuando viene, ¿y dónde está esa que nos viene ahora también? Madre, mi marimar con forte, monforte, monforte, adiós corazones, coqui, ni te veo, ni te oigo, ¿y eso por qué? Ay padre, ay no sé qué habrá pasado, bueno, besitos para todas, chao, chao.